Chile también anunció alianzas, pero con sectores algo diferentes. Cuando un recurso pasa a ser recurso estratégico, se rige bajo los códigos de minería de la nación. En este aspecto Bolivia prohíbe toda concesión a extranjeros, mientras en Chile es recurso estratégico, pero lo extraído y sus regalías se los queda al sector privado asociado a los intereses pinochetistas, unos que aún están muy vivos en la sociedad chilena. Bachelet en su momento apareció y logró a cambio de esas concesiones algunos caramelos para la población, que en otro contexto serían grandes medidas de reivindicación y dignificación, pero en este es simple entreguismo maquillado. Le hace una mayor recaudación tributaria, aporte a las comunidades, apoyo a la investigación y vinculación tecnológica. Un resumen de las democracias chilenas y sus trampas, trampas de las que por supuesto Gabriel Boric no escapa.